Las rurales calles del cantón Salamo de Acajutla, Sonzonate, son recorridas minuciosamente por este hombre. Camina con la mirada pegada al suelo y debe agacharse decenas de veces para lograr su objetivo. Yo recojo bolsas plásticas todos los días, a buena mañana me levanto, camino kilómetros, me ando por todo el cantón, salgo hasta la pavimentada. Es el diario Vivir de Octavio, un hombre de 53 años que literalmente se dedica a la recolección de desechos plásticos para garantizar el alimento de sus hijos. Son las 11 de la mañana y regresa a su casa. Llega con dos bolsas repletas de plástico que selecciona para lavarlo sin perder tiempo. Todo lo que recogió horas antes, Octavio lo transformará en hamacas y morrales que le permitirán ganar un poco para darle de comer a cinco bocas. Además, se trata de sus hijos que aún no superan la muerte de mamá. Es la etapa más dura de esta familia. Octavio perdió a su esposa por cáncer y desde ese día se sacrifica el doble. Ante la falta de un trabajo formal, no le quedó más que ingeniárselas para garantizarle a los suyos al menos tortillas y frijoles. Y no podía dejar sola a mis hijas porque estaban pequeñas, más que todo son hembras. Entonces, aquí en la casa salía con ellas a recoger lo que es el plástico. Pero en esta lucha no está solo. Mientras sus hijos pequeños estudian, Joana se queda con él. Es su hija mayor. No pudo terminar el bachillerato por problemas económicos, pero ha decidido apoyar a papá. Se encarga de cortar las bolsas en tiras, unirlas y formar con ellas, utilizando sus manos y los pies, una especie de pita que sirve para que Octavio elabore las hamancas. Se amarra aquí para poderle estirar bien. Y como es larga, la tenemos que enrollar varias veces en el pie. ¿Por qué se pone ese trapito en el pie, Joana? Pues yo porque la bolsa aire. Ajá, entonces para no estar todo. Como quema también. Trabajan motivados, porque han prometido luchar por los más pequeños de casa. Por cierto, un techo que este hombre construyó con plástico, pedazos de madera podrida, láminas viejas en un terreno prestado. Hay que seguir batallando día a día. Es una lucha que llevamos día a día. Al amanecer es un día nuevo, una historia nueva. Lo de ayer, si no comimos, pero el siguiente día tenemos esperanza de que vamos a comer. Las necesidades de los González son múltiples. Solo imaginen. Desde hace pocas semanas duermen en colchonetas, pero porque las encontraron en un basurero. Aseguran que antes cartón ponían sobre deterioradas bases de cama, sin embargo sonríen. No pierden la esperanza que algún día todo cambie a su favor y quieren lograrlo, trabajando incansablemente, elaborando hamacas con desechos que encuentran en las calles. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara. Noticiero Hechos.